¿Cómo se hace sentirme realizado en lo familiar, social y laboral? Para mí ser feliz es tener salud, vida y estar bien con nuestro Creador que es Dios. Ser feliz es estar en un mundo donde todo el mundo se respete para crear una mejor sociedad y caminar libremente. Ese es ser feliz. Para mí ser feliz principalmente es como pasar tiempo con la familia y estar todo cerca, unido alguna vez en el día. Bueno, para mí la felicidad absoluta no existe, son momentos de felicidad que uno tiene que de repente puede ser un pequeño detalle, una sonrisa, que alguien sin conocerte te diga una buena palabra o una palabra de aliento sin necesidad de conocerte más allá. Eso yo creo que es ser momentos de felicidad. De tener toda mi familia bien, que todos estén trabajando, que tengan su estudio y que seamos muy felices. Todo lo bueno, todo lo alegre, todo lo divertido, la risa, vivir en paz con los vecinos, con las flores, los árboles, todo, todo lo que es naturaleza. Ser feliz para mí es sentirse realizado tal vez con lo que uno hace, que todo lo que esté a tu alrededor esté bien, que tu familia esté bien y que pueda desenvolverte bien en el mundo. La felicidad para mí sería ideal que los trabajos fueran bien pagados para empezar. Y segundo, que ya personas, por ejemplo, como mi edad, ya con 72 años, que ya no trabajáramos más en este país. Porque este país puede tener una buena pensión para uno. Eso sería mi felicidad. Bueno, la felicidad para mí es cuando uno logra tener todo lo que quiere, no basado a la plata, sino en la riqueza interna de uno. Familia, deporte, cuando uno logra tener todo lo que quiere realmente. Eso para mí es la felicidad. Para mí la felicidad es poder desarrollarme como persona y ser quien soy realmente, sin tener que fingir o esconder quien soy en realidad. Amar al prójimo. No hay otra. Lo que Jesús predicó, ahí está la felicidad. Amar al prójimo, la justicia social. Esto tiene que cambiar. Para mí la felicidad es un momento. Lo más importante es el gozo, algo que se mantenga todo el tiempo, dura durante un tiempo. Pero la verdadera felicidad está en la parte espiritual, en las cosas de Dios. Estar con mi familia. Bueno, para mí la felicidad es el equilibrio entre la mente, el cuerpo, el alma, que todos los chakras, porque a mí me gusta mucho esto relacionado con lo oriental y todo, que todos los chakras estén alineados. Por lo tanto, el cuerpo, el alma, lo espiritual, todo tiene que estar conectado. Porque, por ejemplo, si tengo algo físico, una dolencia, por ejemplo, mentalmente empiezo a agotarme o al revés. Entonces, para mí eso es ser feliz, estar alineado y también vivir del amor de distintas formas. Para mí la felicidad es un estado. No es algo que está uno feliz todo el día. Y para lograrse feliz lo más completamente posible en esta vida, yo creo que empieza por un acto de consecuencia con uno mismo. Como le digo a mis hijos, acto o consecuencia. En la medida que tus actos sean buenos, tus consecuencias van a ser buenas. Y en la medida que tus consecuencias sean buenas, vas a vivir momentos de felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!